Estamos haciendo el procedimiento para poder comprar el plan de Coinbase que nos permite hacer varias transacciones en un free trial primer mes y después nos cobrarán una cantidad como de 35 dólares tal vez al mes pero para poder hacer las transacciones ilimitadas, así es, ¿verdad? Sí, un beneficio de eso es que no va a cobrar tanto en los tarifas cuando está haciendo movimientos en la plataforma. Muy bien, me voy a los... Si está comprando Bitcoin o vendiendo Bitcoin, no va a cobrar mucho en los fees. Ok, me voy a los nueve puntitos de acá arriba a la izquierda. Ahí, ok. Y aquí, si mires abajo donde dice Opera con criptomonedas, el tercer botón dice Coinbase One. Es un botón azul con un número uno en medio hacia ahí. Ok, y usted ya tiene su banco conectado, que sí es importante para tener eso primero conectado. Y abajo va a decir Iniciar Cuebra Prueba. Gratuita. A ti, grat... Gratuita. Sí. Gratuita, ok. Ok, y ya, ya tiene este beneficio agregado. Bueno, hay que apretar aquí el botón que dice Activar Beneficio, ¿no? No, eso es como hay más beneficios, pero no que vamos a necesitar en este... Sí, porque dice, te damos la bienvenida. Ya lo tengo, entonces. Sí, entonces ahí solamente apretes donde dice Ver Subscripción. Abajo. Y ya tienes la membresía. Entonces, ahorita, aquí dice la fecha de primer bajo es agosto 30. Entonces, eso es...